Y estamos con José Feliciano, chicos. José, las redes sociales te apoyan, el jurado te apoya. Pero queremos saber tu opinión. Para ti, ¿quién es tu principal competidor? Para mí, todos los chicos son mis principales competidores. Por eso estamos aquí, entre los 12 primeros. Vamos, a posición. Todos me dicen eso, pero vamos a ver, ¿qué cosas me irán faltando una semana para la gran final? ¿Qué tema? Amor, Gitano con Feliciano. Vamos contigo, Adolfo. Karencito, ¿usted conoce ese tema? Vamos a escucharlo juntos. Adelante, porque en este momento canta José Feliciano. Yo soy José Feliciano. Ayer me vi pasar con el de brazos Y sin que lo notaras Te seguí los pasos Ayer pude comprobar Que tú me fingías Después que me juraste Que no lo quería Toma este puñal Ábreme las venas Ábreme las venas Quiero desandrarme Hasta que yo muera No quiero la vida Si hay de verte ajena Que sin tu cariño Ay, no vale la pena ¿Por qué? Dime por qué Dime por qué Me has engañado Si yo Todo lo que tú has querido Yo siempre te lo he dado ¿Por qué te lo he dado Quiero desandrarme Hasta que yo muera No quiero la vida Si hay de verte ajena Que sin tu cariño Ay, no vale la pena No vale la pena Muchas gracias Yo soy Muy bien, con José Feliciano Nos vamos a un corte Regresamos Cantará el Puma Luis Fonsi Andrés Calavaro Hay mucho más Aquí en Yo Soy Ya venimos Hace calor Hace calor Muy bien Sebastián Landa Nuestro José Feliciano Cantó Y aparentemente Encantó Vamos a ver Que nos dice nuestro jurado Comenzamos con Mari Carmen Marín La escuchamos Hoy ha sido una buena interpretación Me ha gustado mucho No sé si estabas cómodo Con la guitarra Lo escuché un poco desordenado Sí, lo que pasa es que El micro estaba muy pegado A mi guitarra Y no podía tocar bien Sí, porque se escuchó Medio desordenado Pero vocalmente Has estado muy bien Me gustó mucho Tu interpretación Los matices Que siempre le das Hay que tener cuidado Un poquito con la afinación Pero en general Todo ha estado correcto Muy bien, Mari Carmen Muchísimas gracias Fernando Armas Su opinión por favor Amigos Sebastián Ayer he venido de Zorrito Donde está de aniversario ¿No? Toda la región Tumbe Está de aniversario Y me preguntaban Por ti Y te extrañan Y seguramente Van a extrañar más Porque si haciendo presentaciones Como esta Vas a tener que hacer gozar A todo el Perú Como esta noche Has hecho una gran presentación Muy bien Muchísimas gracias Fernando Ricardo ¿Tú opinión? A mi no me ha gustado Tanto la presentación Creo que Me sorprende Porque tú generalmente Haces muy buenas presentaciones Pero Ha habido Algunas desafinadas En particular Al final Ha habido una desafinación clara Y sobre todo El tema Aquí Es el mismo Que nos pasó Con la copa rota Quiero desangrarme Hasta que me muera Toma este puñal Ábreme las venas Para cantar eso Por penas de amor Se necesita realmente Hacerlo con una intensidad Que tiene Otro tipo de Vida y de edad Y que tú no tienes Y hay que trabajar eso Porque eso es actuación Tienes que convencerme De que tú sufres con eso Y eso me faltó Me faltó intensidad Entonces No ha sido tu mejor presentación Para mí Muy bien Muchísimas gracias Señoras de Jurao A tomar asiento caballero Vámonos al backstage Donde está Karen Schwarz Con Andrés Caramaro Andrés Caramaro Adolfito Sigue sorprendiendo Presentación tras presentación Para mí es un orgullo decirlo Primero fue con Hash Luego con David Bisbal Luego con Nicola Divar Y ahora contigo El verdadero Andrés Caramaro Lo tuiteó Y te mandó Buenas vibras Emoción total Cuando Cuando leí eso No sabía que hacer Solo compartirlo Con los demás Mi emoción ¿Eso te está dando más fuerza? Por supuesto Ahora Ya sea Alguien más Le canto a Dios Por supuesto que sí Vamos Posiciones El original Le escribió Chicos Que orgullo para nosotros Como peruanos que somos La canción que va a cantar es Hace Calor Vamos contigo Adolfo Con ese vestidito verde Claro Que todos tenemos calor Preparados entonces Para continuar con el programa Señor y señores Canta Andrés Caramaro Yo soy Andrés Caramaro Hace calor Hace calor Yo estaba esperando Que cantes mi canción Y que abras esa botella Y brindemos por ella Que hagamos el amor En el balcón Mi corazón Mi corazón Es un músculo sano Pero necesita acción Dame paz y dame guerra Y un dulce colocón Y yo te entregaré lo mejor Dice como el vino Salada como el mar Princesa y vagabunda Garganta profunda Sálvame de esta soledad Hace calor Hace calor Yo estaba esperando Que cantes mi canción Y que abras esa botella Y brindemos por ella Que hagamos el amor En el balcón Y un mi corazón Mi corazón Es un músculo sano Pero necesita acción Dame paz y dame guerra Y un dulce colocón Y yo te entregaré lo mejor Un dulce como el vino Salada como el mar Princesa y vagabunda Garganta profunda Sálvame de esta soledad Y yo te ama Van de esta soledad Música Hace calor, hace calor, ella tiene la receta para estar mucho mejor Sin lucho, sin prisa, me entrega su sonrisa como una sacerdotisa del amor Luna de miel, luna de papel, luna llena de canela, dame noches de placer A veces estoy mal, a veces estoy bien, te daré mi corazón para que juegues con él Ah, 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 olían a cruzarme, ella es menor de edad Iremos a un hotel, iremos a cenar, pero nunca iremos juntos al altar Uh, 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 uh Yo soy Princesa y vagabunda Garganta profunda Andrés Calamaro cantando Él es Francisco Chávez Vamos a ver qué nos dice nuestro jurado Unos pasitos adelante Y escuchamos la opinión del señor Fernando Armazón Calamaro, acá no hay necesidad De desplazamiento No bota mucha energía, es cuestión de pararse y cantar Tú tienes la voz, hay que dar la intención A la hora del canto, porque hay momentitos Que flaqueas y bueno, y eso hace perder La imitación, es cuestión de disfrutar Para que disfruten todos Muy bien, muchísimas gracias Fernando, Mari Carmen Efectivamente estoy de acuerdo con Fernando A mí me gustan siempre tus presentaciones Pero hoy efectivamente ha pasado algo No te he notado Con la confianza que normalmente siempre te veo En el momento de cantar Tal vez se notó Algo ha pasado por ahí Recuerda Recuerda tu mejor presentación Yo soy Y ese es el camino Porque has tenido momentos Muy gloriosos aquí En presentaciones anteriores No hay que perder El punto El punto al donde tienes que dirigirte Muchísimas gracias Mari Carmen En su humildad, eso es decir No le permiten decir que está muy mal de la garganta Y está muy enfermo Igual ha venido a cantar Señoras y señores Señor Ricardo Morán Escuchamos su opinión Igual tiene que venir a cantar Por eso No es este... No nos está haciendo un... No está haciendo un... Digamos que no está haciendo nada heroico Por venir a cantar Él tiene que venir a cantar Y cumplió su compromiso Y se le ha evaluado Como cualquiera de los otros participantes Tuviste problemas para agarrar el tono al inicio Luego lo agarrabas Y lo perdías por momentos Se te ha visto inseguro Es evidente que tienes la voz gastada Por... Ahora me entero que es por la enfermedad Este... Y eso hace que la voz la tengas un poco más oscura Que lo que corresponde para la imitación No ha sido su mejor presentación Evidentemente Muchísimas gracias señores del jurado A tomar asiento caballero Y nosotros nos vamos al backstage Con Karen Schwarz Adelante Respira, respira ¿Todo bien? Ven toma Lupa Lupa Gracias, todo bien La cara de Luis Fonsi El viernes fue... Shock De locos ¿Pensabas que le podías ganar a Rocío Durcal En cuanto a los votos? No, no pensé La verdad cualquiera podía ganar Pero bueno Gracias a Dios Gracias por la gente que me ha apoyado Y continuos en carrera Posición Vaya Y respire Respire Y esa es la canción que va a cantar Respira Vamos contigo Adolfo Respirando Estamos y preparados Para presentar a nuestro siguiente participante Conta ustedes Canta Luis Fonsi Yo soy Luis Fonsi Así eras Cruzando entre el miedo y la pena Sola de fe Golpeas la pared Arañas el mantel Temblando como un barco de papel Te veo Entiendo que estás bajo cero Cerca de ti Me quedo sin hablar Te escucho sin juzgar Y trato de ayudarte a respirar Yo sé cuánto cansa sufrir Por eso mi amor Respira Aguanta un segundo y respira Cierra los ojos y mira Mientras te duela Mientras te duela Mientras te duela Respira conmigo el dolor Mañana Si el juego Te sirve otra carta Una mejor Sé que voy a estar ahí Para apostar por ti Y celebrar que quieres ser feliz Se puede aprender a sufrir Se puede aprender a sufrir Por eso mi amor Respira Aguanta un segundo y respira Cierra los ojos y mira Muerde la rabia y respira La vida La vida A veces no es justa La vida Hoy solo hay penas que heridas Mientras te duela Respira conmigo el dolor Lloras de las lágrimas Suelta hasta la última Baja hasta el fin Que de allí no pasará Yo me moriré Yo no dejaré Que te ahogues en el mar Si aún puedes respirar Respira 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 Aguanta un segundo y respira Aguanta un segundo y respira Cierra los ojos y mira Mientras te duela Mientras te duela Mientras te duela Respira Respira conmigo el dolor ¡Bien! ¡Vale! Respira, aguanta un segundo y respira Cierra los ojos y mira Mientras te duela, respira conmigo el dolor Respira Al en changra, ya puede usted respirar Vamos a ver que dice nuestro jurado sobre Luis Fonsi Adelante Mari Carmen Maric Ha sido una canción muy bien lograda Por momentos estaba así, llega no llega, llega no llega Porque sentía que te estabas esforzando mucho en el momento de subir Y sobre todo justo lo que dice la canción, respira De respirar para que puedas botar esa voz Ha estado muy bien, hay que tener mucho cuidado con la afinación Muy bien, muchísimas gracias Mari Carmen Señor Fernando Armas, lo escuchamos Justo también había puesto respira, respira Luis Fonsi, respira Me parece que tienes la voz ahí y has tenido hoy día la actitud Me ha gustado la interpretación Muy bien, muchas gracias Fernando Ricardo Morán, su opinión por favor Creo que este es un buen ejemplo de como una interpretación muy sentida, muy emocional en la que uno entrega todo Puede superar problemas vocales que son claros Como que me parece que tienes la voz cansada O que técnicamente no estás colocando bien Quería decir algo chiquitito Lo que pasa es que el humo me está afectando en muchas galas Se me está secando la voz Deja el cigarro Eso hace que el timbre un poco cambie Y los agudos salgan medio, no sé, extraños para mí Todos cantan con humo Así que lo único que tengo que decir es que he escuchado la voz cansada Pero tu interpretación ha llevado la canción a conmover A pesar de que la técnica no estaba tan clara Y eso estaba muy bien Muchísimas gracias señores del jurado Vaya usted a tomar asiento por favor Mientras yo me traslado para presentar a nuestro participante Al siguiente participante Con ustedes se presenta José Luis Rodríguez, el Puma Yo soy José Luis Rodríguez, el Puma Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores Si quieren buscar amores de los que aman de verdad No dejen que yo me vaya con el corazón vacío No esperen a que haga frío Para empezar a buscar el calor de un buen amigo Que les hable que les quiera Que una palabra sincera puede las penas callar Agárrense de las manos Nosotros conmigo Agárrense de las manos Si encontraron su amigo Juntos podemos llegar Donde jamás hemos sido Juntos podemos llegar Unen sus manos conmigo Si quieren meterse adentro De la música y la fiesta Hay algo que nada cuesta Nadie tiene que esperar Para levantar el alma Para perder el sentido Y para olvidar conmigo Y para olvidar conmigo Las cosas que hacen llorar Para llamar en la puerta Donde vive la alegría Que lo que todos querían Pronto lo van a encontrar Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Si encontraron su amigo Juntos podemos llegar Donde jamás hemos sido Juntos podemos llegar Unen sus manos conmigo Donde jamás hemos sido Unos a otros conmigo Unos a otros conmigo Unos a otros conmigo Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Agárrense de las manos Agárrense de las manos Si encontraron su amigo Juntos podemos llegar Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Si encontraron su amigo Juntos podemos llegar Donde jamás hemos ido Eso es, nosotros conmigo Agárrense de las manos Yo soy Muy bien, Daniel Ávila recibiendo una flor Nuestro Puma, José Luis Rodríguez Preparados para escuchar la opinión de nuestro jurado Empezamos con el señor Fernando Armas Agárrense de las manos Juntos podemos llegar y hoy día Nuestras chicas menores del volei Se juntaron, se agarraron de las manos Y hemos campeonado Sudamericano de volei Le ganamos al poderoso Brasil Y hoy día señor, usted nos ha ganado a todos El cariño y el aplauso Porque ha hecho una muy buena presentación Se le salió el Puma Se le salió el Puma Muy bien, Fernando Muchas gracias, Manny Carmen Realmente gran presentación el día de hoy Muy bien, nos ha hecho gozar a todos Felicidades, siga así Ricardo Moragra Eso señor, por favor Lo que le pedimos fue lo que hizo Salió más galán que nunca A seducir al público Y eso era lo que necesitaba Usted es un chancón Me lo alucino mirando el video Sacando el momento En que hace la sonrisa En que hace la movidita El micro acá Todos los detalles La voz, el timbre, la afinación Excelente presentación Muy bien Muchísimas gracias Señoras del jurado Caballero A tomar asiento Muchísimas gracias al Puma Señoras y señores Les cuento Antes de continuar Porque viene lo que estamos esperando O lo que no queremos que suceda Que en las noches mías Estará Natalia Málaga Así que no se lo pueden perder Contará Todos los pormenores De nuestras campeonas Ahora sí Viene La sentencia La sentencia llega Gracias a Fortuna Preparados y listos Les pido a todos Que se ubiquen en sus posiciones La dinámica ha cambiado Todos los participantes Cantan todos los días Desde este momento Dos serán sentenciados Por nuestro jurado Y ustedes durante Todas las noches Desde que comience Desde el momento De la sentencia Podrán votar Por su favorito Para evitar que sea eliminado Al día siguiente Estamos preparados Para continuar Y le pregunto Al señor Ricardo Morán En su opinión ¿Quién Si es El artista Esta noche? Lo escuchamos Me la dejan fácil Si es El Puma ¡El Puma! A tomar asiento Felicitaciones Continuamos ahora Con Fernando Su opinión Por favor ¿Quién Si es El artista? También la tengo fácil Si es Gustavo Cerati Gustavo Cerati A tomar asiento Caballero Mari Carmen Misma situación ¿Quién En su opinión Si es El artista Esta noche? Si es Alex Lora ¡Alex Lora! Muy bien Señor Ricardo Nuevamente Todos positivos Entonces ¿Quién Si es El artista Esta noche? Si es Esta noche Dolores Dolores O Riordan Dolores O Riordan A tomar asiento Por favor Fernando Armas Su turno ¿Quién En su opinión Si es El artista Esta noche? Si es José Feliciano José Feliciano Tomar asiento Felicitaciones a él Pasamos a Mari Carmen Marín Nuevamente Seguimos positivos Y queremos saber Susi ¿Quién Si es Mari Carmen? Si es Fer de Maná Fer de Maná Toma asiento También Va resumiéndose La cantidad De artistas Ricardo Morán Positivo Nuevamente ¿Quién Si es El artista? Si es La India La India Salvada Por Ricardo Morán A tomar asiento Fernando Armas Nuevamente Positivo ¿Quién En su opinión Si es El artista Esta noche? Si es Luis Foxy Luis Foxy Salvado Por Fernando A tomar asiento Por favor Luis Mari Carmen ¿Quién En su opinión Si es El artista Esta noche? La escuchamos Si es O mejor No Está bien Adelante Si es Nicola Divari Nicola Divari A tomar asiento Nicola Divari Yo soy Caballeros Les pido Por favor Que den Unos pasos Adelante Mari Tenemos Nuestros Tres Participantes Dos de ellos Se irán A sentencia Uno No lo hará ¿Quién En su opinión Debe Ir A sentencia? ¿Quién No es El artista Esta noche? No es Y va Sentencia Esta noche A prepararse Para la siguiente Gala Nino Bravo Nino Bravo Un paso adelante Por favor Se va A sentencia Nos quedamos Con Andrés Calamaro Y con David Bisbal Ricardo Morán Usted Como siempre Lo dejo de decir Díganos ¿Quién En su opinión Si es O no Es El artista Yo preferiría Que diga Que si es Le recuerdo Al público Que la mecánica Ha cambiado En el momento En que tengamos Los dos sentenciados Se abrirán Las votaciones Telefónicas Y tendrán Que votar Por los dos Que queden sentenciados Tendrán hasta el día De mañana Y mañana Al final del programa Uno de ellos Abandonará La competencia Si es Esta noche Y se salva De sentencia Andrés Calamaro Andrés Calamaro Se queda Y se va a sentencia Nuestro David Bisbal Nino Bravo Para los que quieren votar Por teléfono Celular Mensaje Texto Es el número 11 Y David Bisbal Es el número 18 Comiencen a votar El 9966 La palabra Yo soy Espacio Y el número De su favorito Y si quieren Por línea telefónica fija Levanten el teléfono Y escojan a su favorito Nosotros nos vamos Hasta el día de mañana A las 8 de la noche Muchísimas gracias A nuestro jurado Gracias Karen Hasta mañana A las 8 Chao Chao